Las asociaciones Sierra Viva Coini y Roca Dura han convocado a todos aquellos interesados en conocer los valores naturales de nuestra sierra, la flora, la fauna y la gran variedad de orquídeas de Sierra Blanca a realizar una salida a la naturaleza este próximo domingo 13 de abril, desde las 10 y media de la mañana. Una ruta de senderismo, va a ser una ruta de un nivel medio, no muy alto, pero bueno, hay que tener un poco de esforzo físico para poder hacerla. La rutilla que queremos organizar va abarcada para exponer todos los valores naturales que tenemos en nuestra sierra. La ruta va a ser en la Albuqueria, la hora de salida será a las 10 y media del domingo 13 de este mes, del mes de abril. La salida tendrá, además de la propia ruta senderista, un componente didáctico para que los participantes saquen el mayor partido a esta experiencia. Tendremos la colaboración de Francisco Marmolejo Canto, que va a hablar un poquito de minería sostenible en el siglo XIX, vamos a explicar también un poco de lo que es la flora y fauna de nuestra zona, y a la vez vamos a hablar un poquito de climatología, lo que son nuestros acuíferos, que se están viendo afectados por la ampliación de la cantera, y un poquito de explicar lo que son los recursos naturales que tenemos que estamos perdiendo. Los interesados en tomar parte en esta salida tan solo tendrán que presentarse en el paraje de Albuqueria, el domingo a las 10 y media de la mañana, no obstante, pueden obtener información por distintos canales. Hemos abierto una página en Facebook, la vamos a dar a conocer en todos lados, estamos haciendo invitaciones a través de Canal Coim, vamos a hacerlo a través de Canal Coim Radio también, y las inscripciones van a ser libres, no hace falta inscribirse, simplemente presentarse el domingo día 13 en la Albuqueria a las 10 y media de la mañana e intentar, veremos a ver la repercusión que tiene, porque si a lo mejor metemos muchos coches y demás, la zona va a estar un poquillo complicada, pero si vemos que tiene bastante repercusión, pues veríamos la posibilidad de salir desde aquí de Alameda con un autobús y quedar aquí un poquito antes para intentar empezar la marcha sobre las 11 de la mañana más o menos.